Atención intruso, has entrado en una instalación de doma de una megamofeta hablar. Con el remake de Ratchet y Clank, el estudio Insomniac ha vuelto al candelero. En los últimos tiempos pareció que pretendían alejarse algo del Lombax y acariciar otros universos, pero al final, como el turrón, siempre vuelven a casa cuando es necesario. Repasemos juntos la trayectoria de este estudio para recordar su legado en la historia de las consolas PlayStation. En la época en la que los FPS todavía no eran un género muy consolero que digamos, los chicos de Insomniac se estrenaron con uno de aire futurista y con mucho live action para introducir la historia. Tuvo buenas críticas y podía haber marcado el futuro de la compañía, pero se quedó relegado por todo lo que vino después. Tras el éxito de Super Mario 64, todo el mundo quiso tener su propio juego de plataformas. Los chicos de Insomniac consiguieron crear con este título un punto de inflexión. Spiro fue alabado por la crítica y por el público. Más grande, con nuevos personajes y con más diversión. En tan solo un año, Insomniac se sentía perfectamente cómoda con el género de las plataformas. Una vez más se metieron en el bolsillo a todo el mundo. Insomniac se despidió del dragón morado dejándolo en manos de otros desarrolladores, realizando de paso el mejor juego de su trilogía. Pese a que resultaba parecido a lo que habíamos visto anteriormente, la calidad de este título supuso un broche dorado tanto para el personaje como para la propia plataforma. Para la siguiente generación de consolas, en Insomniac se alejaron del paraguas de Universal Interactive y de Vivendi para crear nuevos conceptos directamente para Sony. De ahí nació el mito. Ratchet y Clank vieron la luz en plena era PlayStation 2. Y el estudio había triunfado. Si había funcionado Spiro, no menos lo iban a hacer el Lombax y su ayudante robótico. Durante los años comenzaron a lanzar un gran número de secuelas. Todas ellas profundizaban en la historia de las decenas de personajes secundarios y perfeccionaban el sello de la empresa, crear las armas más imaginativas posibles. Al final alcanzaron cuatro entregas exclusivas del mundo de PlayStation 2 y llegó el momento de pasar página. Tal y como hicieron sus amigos de Naughty Dog, la transición a la nueva consola de Sony se hizo dando un punto de vista más adulto a los juegos. Aunque mientras que los creadores de Crash y Jack & Daxter dejaban a sus personajes detrás, Insomniac compatibilizaría su pasado con su futuro. Con el estreno de la consola de Sony, los chicos de Insomniac retomaron el género de los FPS que les había visto nacer. En este caso, su nuevo lanzamiento, Resistance, era una mezcla de Call of Duty de la época, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, con una invasión extraterrestre a gran escala. Y todo tipo de armas supermolonas. El público valoró positivamente el cambio con más de 4 millones de copias vendidas. Pese a que habían cambiado de tercio, el Lombax tenía que probar PlayStation 3. Gracias a las posibilidades de la nueva generación de consolas, lanzaron un Ratchet & Clank que poco tenía que envidiar de las producciones de cine de animación que se estrenaban en aquellos años. Los dos primeros juegos de la serie en PlayStation 3 se vendieron por todo lo alto. Además, la desaparición paulatina de juegos de corte similar en las nuevas plataformas hizo que el desinterés que en general hubo en aquella época hacia los títulos menos adultos en formas no hiciesen mella en la serie de Ratchet & Clank. Dos años después del primer Resistance, Insomniac vuelve a intentarlo. El juego se adaptó al Call of Duty del momento, ofreciendo cambios en el sistema de salud o en el arsenal que llevábamos. La crítica aplaudió mientras los jugadores se quedaron un poco fríos. Y retomamos a Ratchet y su amigo Clank en una continuación de la trilogía comenzada con Armados hasta los dientes. De nuevo una jugabilidad y unos gráficos interesantes, pero denotando un poco de cansancio después de tantos años trabajando en la misma serie y más de media docena de juegos estrenados hasta la fecha sobre el mismo tema. Para continuar, Insomniac decidió cerrar su trilogía sobre la guerra contra las quimeras. De nuevo, el título es divertido, con armas increíbles y un gran diseño, pero le faltaba el espectáculo de los Call of Duty o Halo de turno, lo que hizo que vendiesen menos copias de las esperadas. En este momento vuelven a intentarlo con Ratchet y Clank. Para hacerlo más divertido, crean un multijugador cooperativo en el que hasta cuatro personajes pueden liarla en pantalla. Supuso un chorro de aire fresco para la serie. En este momento se comienza a celebrar el décimo aniversario de la serie. Para empezar, se relanza la trilogía original de Ratchet y Clank para tenerla disponible con gráficos en HD en una PlayStation 3. Y mientras tanto, Insomniac comienza a probar a lanzar juegos sin el paraguas de Sony. Para empezar, realizan un pequeño título para Facebook. Un pequeño paso para lo que vendría más adelante. Siguiendo con el décimo aniversario de la serie, decidieron retomar la jugabilidad clásica de acción con algunos momentos plataformeros. Eso sí, mantuvieron el modo cooperativo, esta vez solo para dos jugadores. El primer verdadero momento infiel con Sony fue este. Después de casi dos décadas en exclusiva, los chicos de Insomniac se acercaron a EA para lanzar un título de acción multijugador con el toque Insomniac. Tristemente, vendió muy poco. Como siempre, en poco tiempo volvieron a la serie Ratchet. Ahora, para cerrar la trilogía de Atrapado en el Tiempo, el último gran arco de los personajes. Después de este título, el Lombax y el Androide se tomaron unas vacaciones. Pese a la calidad de los juegos, las ventas no iban demasiado bien. Habían bajado de los 3 millones de copias de la primera entrega a vender 700.000 con este último capítulo. Por ello, se liaron la manta a la cabeza y corrieron a los brazos del primero que les prometió amor eterno. Lo encontraron en Microsoft, que en la presentación de Xbox One del E3 de 2013 anunció bien orgullosa que tenían a los famosos estudios vinculados con Sony trabajando para ellos. El resultado fue un juego fresco, original, con la energía y las armas de la casa como sello personal, pero que fue arrastrado en las ventas por el lento comienzo que tuvo Xbox One. Y de nuevo vuelta al calor y a la seguridad de Ratchet y Clank, esta vez para hacerlo regresar a sus orígenes, a su esencia. Para ello se estrenan estos días videojuego y película, todo basado en el primer juego, en el original de hace 14 años. Está el público de PlayStation 4 preparado para gozarlo en un entorno de acción plataformera que tuvo su momento álgido hace dos décadas. Mientras tanto, nos queda soñar hasta que llegue lo último de Insomniac, un juego más parecido a Uncharted que a Ratchet y Clank, en el que tendremos que enfrentarnos a los peligros de la naturaleza. Bueno, y a unos cuantos bichejos más. Y todo en un entorno de realidad virtual que te quitará el hipo. De momento, pintaza. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente te ofreceremos más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces.